¡Muy bien! En todas las lechoneras en Puerto Rico, la libre lechón está a nueve, diez pesos, ¿verdad? Aquí quieren medio peso. Medio peso vale lamber la daga, zángaro. Mira, los iba a invitar para allá, para Café Lealtad, para allá. Mira, donde usted vea el tag, ahí, la hacienda en el paquete, ese es Café Lealtad, señores. Los voy a invitar a todos para allá, a la hacienda. Oferta de la lechonera El Boricua, señores, Café Lealtad. Mira, mira, hablando de lealtad, hablando de lealtad, mira. Papi, pa' aquí. ¿A quién tú le dijiste, papi? ¡A ti! ¡Aquí, papi! Te voy a decir una cosa. Vi a el sobrino tuyo por una calle, por allá, por el pueblo, y bastante lejos de la escuela, ¿sabes? Y te voy a decir más. Te voy a referir al departamento de la familia. ¿Sabes por qué? Porque cuando ese niño crezca, no quiero que seas delincuente, igual que tú, papi. El Boricua me dijo a mí que hoy iban a hacer una venta de la escuela, vender cositas para recaudar el fondo, para hacer una fiestecita en la escuela. A lo mejor por eso es que lo vio por allá. ¿Me oíste, papi? ¡Ay! ¡No me digas eso a mí! ¡No me lo digas! ¡Ese es mío! ¿Estamos? Sí, estamos, pero te puedo decir, ¡mami! ¿Ya tú quieres que yo me te coma completo y esté un mes? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Paso ahí te ese. Paso ahí te ese. ¿Está bien? Vamos a dejarlo ahí, entonces. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ten cuenta que te tengo el ojo clavado. Anda derechita. ¿Sabes? Yo voy a buscar una, yo voy a, yo voy a ir personalmente al cuartén general, pero este lo voy a trasladar yo. Lo voy a trasladar para Ayuya. ¡Eh! ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ir para el baño, a ir al baño. No, no, ahorita va para el baño. Venga para que se coma. No, ven para que comas algo primero. Vente, vente, vente. Antes de que se llene la lechonera, vente, comete. ¿Qué pasa, qué pasa? No, no, vente para que se coma. Yo no quiero comer. No olvídate de esto. Vaya, vas, vaya. Yo no quiero comer. Come ahora, porque después se llena toda la gente. Yo no quiero comer. Come, virordito, come. Espérate, espérate, espérate. Ay, yo no quiero comer hoy. Yo no quiero comer hoy. Yo no quiero comer. Si tú siempre tienes hambre, mi chate. Yo no quiero comer hoy. No, toma, toma, toma. Yo no quiero comer hoy, yo no quiero comer hoy. Quédate quieto, quédate quieto. Yo no quiero comer hoy. Yo no quiero comer hoy. Suelta. Suelta. Chacho, suelta. Yo no quiero comer. No, vente, 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 come, 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 no, no, yo no quiero comer hoy. Tienes que comer, Viroldito, que mira cómo está, que se te ven las costillas. ¿Qué costillas? No quiero comer. Vamos, el avioncito, perdón. No, no, yo no quiero comer porque yo no quiero que tío Maneco gaste chavo. ¿Cómo es la cosa? Yo no quiero que tú gaste chavo. Pero comete un poquitito, olvídate de chavo. No quiero comer, hombre. Bueno, pues está bien, pues está bien, come carne nada más. Yo no quiero carne. Carne, carne, carne. No, no quiero comer. Abre, 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 abre. ¡Abre! Pero si tú siempre quieres comer y no... No, no, yo no quiero ir al baño, hombre, al baño. Vete, 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 vete. Avanza, pues tienes que comer antes que llegue gente aquí. Aquí te la voy a dejar. Es jaro que ese muchacho hoy no quiere... Claricita, tú te quedas aquí, ¿ok? Bobito, tú aquí. En la esquina, te quedas ahí tranquilo, por favor. Aquí, más aquí. Señor Maneco, ya yo estoy harta de tener que venir a esta lechonera a tener que dilucidar... Claricita, quédate ahí tranquilita, mamá. Todo va a estar bien, ¿ok? ¿Ok? Para eso estamos aquí, para resolver asuntos que tienen que ver con su sobrino Viroldo. Que de hecho... ¿Dónde está? ¿Quién? Su sobrino, Viroldo. Viroldo está echando una carta. Ah, sí, así. Pues niños, nos vamos a buscarlo al correo ahora mismo. No, 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 pero, 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 es un decir que uno dice en la calle, está en el baño. Me esperan aquí, vengo ahora, yo lo voy a ir a buscar. Pero mira, a mí sí, pero... No, a mí sí, 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 no, a mí sí. ¿Qué pasó, Missy? ¿Qué pasó? Ay, no puedo quedar con eso, muchacho. ¡Miraldo! ¡Miraldo es un nene! ¡Miraldo! Te lavaste las manos. ¡Te lavaste las manos! Sí, mira. Dígame, Missy, ¿qué hizo el avallar? ¿Qué hizo el avallar de malo este? ¿Qué hizo ahora? Ah, Claricita, déjame resolver, por favor, ¿ok? Resulta que nosotros, en la escuelita, estamos haciendo una venta de pudines para recaudar fondos y hacer una fiestecita. ¿Sí? Sí, y se le dieron cinco pudines para que Viroldo los vendiera. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Los vendió? No, se los comió. Y no solo eso. Pero se comió un pudín. No, se comió cinco. Aquí tengo la evidencia. Mire, mire cómo dejó el envase. Mire eso, lo lamió. Lo lamió. Usted sabe que no se dice lamió, ¿verdad? Se dice lamió. Bueno, depende de lo que usted lama. Vio la evidencia. Pero, ¿cómo tú te comiste cinco pudines? Se comió cinco pudines. Cinco pudines. No fueron solo cinco pudines. También se comió los pudines de Bobito. ¿Verdad, Bobito? Dilele. Sí, él me dijo, él me dijo que me comió la pasa. Si yo le ponía una carita feliz en Facebook. Y yo le puse la carita feliz y él me comió la pasa. Me la comió. ¡Te lo dije! Eres una rata, nadie. Si decía algo te iba a romperla. ¡Mira! 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 ¡Suéltalo! 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 ¡Cállate la boca allá! ¡Mira! ¡Mira! Entonces, ¿eso fue lo que pasó? ¡Miroldo le comió también los pudines de bobitos! ¡La pasta! ¡Mira! 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 ¿Qué dijo la nena? No, no. ¿Qué es lo que tú dijiste? ¡Señor! ¡Mira! 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 ¿Qué dijo ella? ¡Mira! 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 Fueron que la pare, que la pare, que la pare, que la pare Pare, que la pare, que la pare, que la pare Párenlo, que la pare, que la pare Leoncita, Leoncita Viste papá como chimea, viste como chimea, parece un col del 76 Mire, entonces le comió los pudines de él y se comió los de Bobito también. Y no solo eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, este tiene, este tiene. No, ahí no hay nada. Ninguno. Todos. Vacíos, todos. Los de Bobito y los de él. Ajá. Y en adición a eso, ¿sabe qué otra cosa hacía Viroldo? ¡Se hizo la vallar de malo! Le ponía música de reggaetón a Claricita. Y mientras ella bailaba, él le comía su pudín. ¿Es verdad? Yo le dije a él. Mira, Viroldo, yo puedo bailar contigo y me a comer la pasa. Pero él no quiso. Oye, no aprende, papá. Mira, mira, Viroldo, mirando, 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 espérate, quédate acá, mirando, mirando. Viroldo, ven acá, ven acá, ven acá. Viroldo, vájalo, vájalo. V eres quieto, ya. Vamitos, vien. Vamitos, vien. Vamitos, vien. ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Cosa, cojazo ya! Sí, pobrecito, naricita, tranquila, tranquila Ya, 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 está bien Entonces, se comió los pudines de él Se comió los de bobitos y le comió los de la nena también ¡Y ahí! Y también después de comérselos todos, dijo que le quería comer el pudín a la maestra. ¿Qué dijo qué? ¡Se le pedí a comérselos todos! Dijo que le quería comer el pudín a la maestra. ¿Qué es lo que está diciendo ella? Yo no lo entiendo. ¿Usted no lo entiende? No. Que después de comérselos todos, también le quería comer el pudín a la maestra. ¿A qué maestra? A mí. Es verdad, él quiere el pudín de la maestra porque tiene muchas canelitas. Esto lo prendo yo. ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Qué suavecito, machota! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a una cosa, vamos a una cosa, miren! Ya me enteré de todo, ya me enteré de todo. Este muchacho yo lo voy a castigar en casa. Le voy a poner un calzoncillo con ortiga. ¡No, Mugue! ¡Te voy a meter a la ortiga! ¡No, Mugue! Y resolvemos el problema. ¿Así? Sí, ya está. Así no son las cosas, señor Maneco. ¿Y cómo son? ¿Cómo son? Usted se va a responsabilizar y va a pagar por los pudines que se comió Viroldo, los cinco que se comió, los de Bobito y los de Claricita. Pague ahora o si no, llamo a la policía. ¿Qué pasa con el problema aquí, papi? Espera un momento. ¿Todavía ya no ha llamado a la policía? ¡A la prisa! ¿Sabes qué? No me importa. Váyase ya. ¡Policía! ¿Cuál es el problema que pasa aquí, papi? ¿Dónde lo llamé a usted? No, pues pregúntele a ella. ¿Cuál es el problema que pasa? Alicia, ¿usted está con horao? Bueno, le cuento que estamos haciendo una venta en la escuelita para recaudar fondos y hacer una fiestecita. Y estábamos vendiendo pudines. Resulta que Viroldo se comió todos los pudines que tenía que vender. Este señor tiene que pagarlos todos. Todos. ¡Paguenle! ¡Ah! 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 Un momento, a ti te voy a, a Bobito, lo voy a bojar del Facebook y lo voy a romper, la cara también. No, mira el Donald, yo te voy a casa y te doy muchos likes, te voy a dar muchos pulgares. Pulgares, no te preocupes, a él le voy a comer la canelita también. ¡Viva, Ricardo! ¡No, por favor! Yo voy a decir, yo... ¡Sí! Páguele, me le da todo lo que tiene aquí, ahora. Todo lo que tengo, ¿de dónde? ¡Aquí! ¡Páguele! Páguele, un momento. Todo lo que tengo, ¿de dónde? ¡Aquí! ¡Páguele! No le voy a dar todo, menos esta peseta, porque esta peseta la necesito. ¿Y para qué usted necesita eso? ¿Pá qué? La venganza es dulce, muy dulce. ¡Ay! ¡Aquí! ¡Cómo lo para! ¡Infala deikkil! ¡Aquí! ¡Ay, la pared! ¡En la pared! ¡Buena, p cook! ¡Oh, no, papi! ¡Oh, papi! ¡No, papi! y o el cajón la vaga tranquilito para ya está ya empezaron a llamar y encargar comida para las fiestecitas de navidad a la gente ahí vamos a darle palante todo es una cosa vamos a todas esas lechoneras todas esas lechoneras de puerto rico y las vamos a asesinar van a tener que cerrar las lechoneras de aguacate van a tener que cerrar de aguacate en calle guabate animal guabate aguacate aguacate van ellos cuando te sirven la comida la lechonera original tiene que cerrar tiene que cerrar chao prieto lo vi en la cooperativa haciendo un préstamo fuera la lechonera figueroa figueroa fuera también guancan aguadilla a ñasco están cejando todas las lechoneras porque la lechonera alberico le ha dado fuerte a todas las lechoneras y eso no es nada señores mira mira la sorpresa vamos a empezar a exportar comida de la lechonera para estados unidos por correo por correo no va en motoras vamos vamos para estados unidos en motoras a llevar la comida sangra oye la verdad que tú eres bien malcriado pa y contigo no me puedes abrir ¡No le digas pa' ahí! ¡A mí eso no me gusta! Dios mío, pero qué calor hacía aquí, brother. ¡Wow! Indiscutiblemente esto aquí es un horno, mano. Ah, sí. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes el calentón de los lechones? No, no, chacho, no. La calor está salvada. ¿Sabes qué? Que a mí la calor me da hambre. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, aquí estamos a la orden. ¿Tienes morcilla? ¿Ah? ¿Morcilla tienes? ¿De la viva o de la muerta? Yo te voy a decir una cosa, papi. A mí tú me respetas. Esas cosas de viva y muerta. A mí no me gustan, ¿sabes? ¡Un momento! La viva es la que pica. La muerta es la que no pica. Vamos. Así me gusta, ¿sabes? A pasar el macho con otro, conmigo no. ¿Estamos claros? Sí. Te tengo el ojo clavado. Te tengo el ojo clavado. Y sé que vas a caer. Vas a caer. ¿Qué pasó? Jugando chico paralizado. Conmigo no juegues nada. Yo no tengo la confianza para que juegues conmigo, ¿estamos? Indecente, charlatán, chanchullero. ¡Puerco! Ya te hagas un gatito a jugar chico paralizado ahí. ¿De la viva o de la muerta? ¡Cállame! ¿Por qué tú le tratas al policía así? Más bien tener ese cachetero. Tú te buscas los problemas. ¿Ah, sí? Ya, yo sé quién yo salí. A ti. Salí a ti. ¿A mí por qué? A ti, a ti. Siempre estoy malcriado y metiendo el problema. Mira. Mira. Eso es lo que quiero yo. Ay, Rosita. ¿Cómo se ve esa cosa? Yo te dije a ti ya. ¿Llegamos? Ay, yo te lo dije a ti. Esto no era muy lejos. Ay, qué bueno, qué bueno. Porque ya todo de esta edad, todo me queda lejos. Mira, en el centro de envejeciente de la cama, al baño me pierdo yo. De verdad. Ay, ahora que tú dices baño, tenemos que ir. Ay, mire, permiso. Mira, mira. Buenas. Señor. Buenas. ¿Cómo está? Nosotras necesitamos ir al baño. ¿Ir al baño? Sí. Bueno, pues mire, ahí está. El baño. Pero, pero, nos queremos asegurar primero de que no haya jotitos de esos donde velan a la gente. No, mire, mire. Esta es lechonera. ¿Verdad? Esta es una lechonera decente y aquí esa práctica no se permite. Es verdad. Bueno, hay un rotito allí, que es como de dos pulgadas. Miró, entonces, eso fue un nudo que se le salió a la tabla. Pero no es que nadie ha hecho jotos ahí. Eso fue un nudo que se le salió a la tabla. Ah, bueno. Bueno, mira, tío, manico. ¿Ah? Tienes que chiquiarte, pues. Tienes el nudo marcado en el... ¡Luzardo, cállate! ¿Cuánto se no hay jotito? Pasen allí, que ya hay toda una lechonera. Gracias, goteñera. Esa dirección, ¿verdad? Sí, 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 ven, ven. Vamos, José. Hay papel, allí, hay papel, hay papel. Aquí mismo. Aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo. ¡Ey, ey, ey, coge el diablo! ¡Cójala! ¡Cállate! 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 ¡Cállate, nena! Oye, esta es una persona de la edad. ¡Se está ligando! ¡Sólo es la persona de la edad. ¡Sata! ¡Más respeto! Esa es la nevera, hay baños allá atrás. ¡Pállate, ese regero que tiene esas mujeres ahí atrás! ¡Más vente a esa vieja con chistro! ¡Hacho! ¡Más viejas con chistro! ¡Más viejas con periódicos cuando vi esos avisperos ahí! ¿Qué dijo él? Mira, ¿qué usted dijo? Se me van de aquí ahora mismo. ¡No, no, pero... ¡Se me van ahora! ¡Pára, para afuera! Para su información, nosotras pedimos, ¿verdad? Que nosotras ordenamos una comida para 30 personas para llevar de sorpresa al centro de envejecientes. ¡Eso es así! ¡Este momento! ¿Ustedes fueron las que llamaron para ordenar la comida? ¡Sí! ¡Estas viejitas chulas y hermosas! ¡Ay, sí! ¡Qué cositas de María! ¡Qué viejitas chulas! ¡Ay, no! ¡Eh, eh! ¡Y no solo eso! ¡No solo eso! Vinimos aquí también a comer, aquí a probarlo primero para darnos tremendas alteras. ¡Ah, sí! ¡Vivaldo! ¡Dígame! ¡La mejor mesa para las chicas! ¡Vengan por aquí! ¡Vengan por aquí! ¡Ay, ay! ¡Vengan por aquí! ¡Vengan por aquí! ¡Vengan por aquí! ¡Maldame Dios! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! Encarámala, nene, encarámala. Encarámala. Y no apuestas, no apuestas. No, 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 si tiene un olorcito a rincar. Buenas, ¿cómo están todos aquí? ¿Estás bien? ¿Siguen comiendo pavo? Gracias. Bueno, pues yo tengo paleta de pavo, especialmente para ti. Sí, me imagino. ¿Sí, para ti? ¿Qué es el Miss Guabate? ¿Es lo que tú eres, Miss Guabate? Jamás, Miss Guabate. En todo caso, Miss Condado. Me imagino, pregúntale a Tito Maceta, a ver. ¿A quién? ¿Quién es Tito Maceta? Yo no lo conozco. Deja de estar creando chisme. Deja de estar asumiendo. Por eso la sociedad está como está, por bochincheros como tú. ¿Bochinchoso? Estúpido. Mira. Tito Maceta se mudó. No, mira. Mácalo. Mira que, Tito, yo vine a hablar con el hombre más corpulento. Con el hombre más romántico. Con el hombre que más rico huele. Es que estaba lavando el cogel de los lechones ahorita. Ay, pero huele rico. Me da hasta hambre. Me da hambre. ¿Me da que sí? Con el hombre más bello de este planeta. Con ese yo quiero hablar. ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú buscas? Bueno, las descripciones que está dando la joven ahí. Tú buscando a ver dónde está ese hombre. Soy yo, animal. Tú apestas y eres feo. ¡No me apestas tú, yo sácalo! Una apestas niña, parís. ¡Cállate tú! Ella me está describiendo a mí. Mira esto, miren. Señores, miren esto. A ti, mi amor, miren. ¡Ave, María! ¡Qué maldito! ¿Verdad que está bien bueno? ¿Verdad que está bien bueno? Diga, mi amor. Él es mío y no me lo liguen. No me lo liguen. No me lo liguen. No me lo vas a quitar nada, mi amor. Ya que tú me estás describiendo de esa manera, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no nos damos el beso ese que estamos esperando? Ahí va. Ay, mi amor, tú lo sabes que mi mayor deseo es pegarme esa boquita así y no despegarme hasta por un mes completito. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Venga, coge para allá que por un niño. Vamos a hacerlo, mi amor. Mi amor, pues yo no me despegaría nunca. Lo que pasa es que... Ay, es que me da cargo de conciencia con mami, papi. Y entonces no puedo darte el beso. ¡Me caso en tu madre! ¿Qué tú acabas de decir de mi madre? Espérate, espérate un momento. ¿Qué tú acabas de decir de mi madre? Espérate. Espérate, espérate, espérate. Mira, yo lo que dije... No, no. Espérate, mi amor. No hagas así. Mira que... Yo tengo una línea de frenos rota, no. Mira, mi amor. Yo lo que dije es... Me caso si tu madre así lo desea. Me caso si tu madre así lo desea. ¡Ay, espérate! ¡Vállate! 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 Bueno, papi, pues si fue así, pues no hay problema. Yo no me pongo triste ni nada. Ah, pues si fue así, pues espérate. Pero mira, yo vine a decirte algo, pero necesito decírtelo en privado. ¿En privado? Sí, vente, vente para acá. Porque lo que pasa es que... Estos son cosas de adultos. Cuando uno habla unas cosas, hay unas palabras. Y uno... Y uno hace unos movimientos cuando se trabaja en la conversación de adultos. Que los niños no pueden estar escuchando ni mirar. Así que vete para allá. Bueno, papi, pues yo vine a decirte que tengo una situación. ¿Eso? Hay que tener una paciencia, papito. Lo que vine a decirte que nadie puede escuchar y que se siguen pegando para escuchar es... Pero, muchachos, ¿qué es esa calentura que tú tienes, compañera? Ay, yo quiero ver... ¡Te he hecho agua fría! ¡Te he hecho agua con hielo! ¡No! ¡No amugues! ¡No amugues! Dime, mamá, dime, dime. Mira, papi, pues rapidito. Yo lo que pasa es que tengo una situación en casa. Por la noche se me está metiendo un ratón gigantesco, papi. ¿En dónde? En mi cuarto. Se me mete todas las noches un ratón bien grande, pero como a mí no me gusta darte muchas preocupaciones, yo trato de resolver lo más que puedo porque yo soy una mujer bien independiente. Claro, seguro. Llamé a mi amiga y ella le pasó lo mismo. ¿Qué le pasó? Se le metió un ratón de noche bien grande. ¿Y qué hizo ella? ¿Llamó a un exterminador? No, mi amor, no. ¿Y qué hizo? Ella me dice, tú tienes que comprar vino tinto, una botella completa. Para, para, para. ¿Compré qué? Vino tinto. Queso manchego. Y cigarros cubanos, papi. Y se van, pero se van de tu casa. ¿Vino tinto? Vino tinto, una botella completa. ¿Queso manchego? Queso manchego. ¿Y cigarros cubanos? Eso mismito. ¿Y se van? ¿Qué se está metiendo? Es el pacha, entonces. No, mi amor, no. ¿Ese es el pacha? No, mi amor. ¿Vamos a dejar allá? Mi amor, no. Es que es en serio. Yo tengo un ratón grande. Pero si eso lo es. Mira, yo tengo una jatonera en casa y huelfarina. Tú le metes huelfarina y eliminas el ratón. Papi, tú no entiendes que tú es un ratón grande y astuto y que me puede hacer daño. Yo necesito lo que te estoy pidiendo. Necesito 300 dólares. ¡Chupaca, chelana! ¿Cuánto? ¿300 dólares? ¿Para un ratón? ¿Para un ratón? ¿Para un ratón? Sí, pues si quieres yo me voy. Y sabes que no te preocupes. Yo me voy, me nudo y que me coma el ratón completa. ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! Tú eres un pochinchero. Tú eres un pochinchero. Es una mujer decente. Es una mujer decente, ¿sabes? Yo soy una mujer decente. ¡Hablador! ¡Con la casa! ¡Hablador! Y ella no ha estado con Tito Majón, ¿sabes? ¡Con nadie! Era Tito Maceta, era. Yo ando con mami. Mira, mi amor. Déjame que trancurra el día a ver si yo hago un par de pesos. Porque ahora mismo no tengo. Mi amor, yo no puedo esperar. En serio, que yo no puedo esperar. Déjame hablar con esas clientas. Tranquilo, papi. Tú confías en mí, ¿verdad? Claro que sí. Tú confías en mí. Pues déjame hablar con las clientas. ¡Buena! ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bienvenida a la bechoneta. Yo soy en Guaya. Estás en Maaya. Te bendiga, nena. Que te hagas una santa. Ay, ya lo soy. Por eso estoy con el hombre más bello de este planeta, Maneco. ¿Dónde? Sí, míralo ahí. Ese es mi novio. Bello, bello. Mira qué bello. Ven, Karen. ¿Y le estás pasando bien? Sí. 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 ¿Ya pidieron comida? Vamos, nena. Nosotras ordenamos a Cerato comida para nosotras. Y yo estoy en Maaya. Yo no sé cuándo me van a hacer ver. Ok. Esa comida debe ser la que yo ordené 30 personas para el centro envejecimiento. Pues usted es una sorpresa. ¿Ustedes están conscientes que les va a salir más de 300 dólares? Ay, nena. Pero si vamos a comer aquí también y yo tengo aquí el cheque del seguro social. Ah, perfecto. Estamos preparadas para eso. Tenemos cash. Oye, más de 300 dólares, papi. Claro. Perfecto. ¿Necesitan ayuda? Ay, mira. Sí, me pueden llevar al baño un momentito, nena. Ay, sí. Para velar, para velar. Sí. Que no nos liguen. Que no nos liguen. Vamos a ayudar. ¿Aquí me mueve? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí me mueve! ¡Aquí me mueve! ¡Aquí me mueve! ¡Ántate, coge para allá! ¡Llevanta la caja de la caja! ¡Llevanta la caja de la caja! ¡Siéntate, siéntate ahí! ¡Siéntate! ¡No, señor! ¡Vente, vente, vente! Papi, 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 papi. Ok, cambiando el pelo. Sí. Eso es un papelón, ya viste. Te conseguí más de 300 dólares y viste. Yo soy más astuta que el ratón que tengo en mi cuarto. ¿Viste? Eso dice don Gapos, que la novia de tío Maneco es bien astuta. ¡Cállate! Papi, viste, se conseguió 300 dólares. ¿Y no lo van a pagar después, ya? Claro, papi. Mira, tú me das los dais y entonces ellas te van a dar más de 300 dólares porque pidieron una comida para más de 30 personas, papi. Ahí van los cinco pesos del gallo. ¿Dónde están a cinco pesos? ¡Me avisas! ¡Me avisas dónde están a cinco pesos! Ah, 300, mi amor. Ay, gracias, mi amor. Ay, mi amor, gracias por los 300. Me salvaste la vida. Ya no me va a comer el ratón. ¿De la que no? No, no. Y por eso te voy a dar un... Ay, papi, es que no puedo por el cargo de conciencia de mami, pero te amo. Me voy, bye. ¡La madre, la madre! Tú sales mejor. Quédate con la madre, ella. ¡Con la madre, no! ¡Yo te quiero, no! Olvídate de ella. Esto es eso. Cállate. Vendiendo tu sueño. Cállate de la boca. Dime, vamos a comer. ¡Permite! ¡Tiene mi comidita! ¡Vamos, andules, morcillas, lechón, guineíto, guineíto en escabecha! ¡Ay, no, guineíto! ¡Ya, así que me vino! ¡Cállate de una, ya! ¡Cállate de una, ya! ¡Cállate de una, ya! ¡Cállate de un andule! ¡Cállate de una, ya! ¡Ah, está nervioso, papá! ¡Nunca habías vendido tanto! ¡Muy bien! ¡Vamos, espérate! ¡Vamos, espérate! ¡Vamos, espérate! ¡Morcillas! ¡Dale a esta, a la negrita, a la negrita! ¡Toma, toma! ¡Cállate de una! ¡Vamos, para adelante, señores! ¡Ahora que vamos a vender! ¡Epa! Bueno, saludos. ¿Cómo estás? ¡Para, para, 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 para! ¡Ay, Ulito! ¡Cómo estás! ¡Se escaparon del centro otra vez! ¡Ustedes no pueden hacer eso! ¡No, no, no, no! ¿Quién les sirvió esa comida? Ustedes saben que están en estricta dieta. ¡Nada de grasa! ¡No, no, 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 no! ¡Suelten esto! ¡Pésala! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No se puede! ¡A la marita! ¡No para cómo, para que no se pierda! ¡Tú no me ha comido nada! ¡Ponla ahí! ¡Vamos, venga! ¡Para, para, 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 para! ¿Cómo que para? ¡Vanme tú las llevas! ¡Nos vamos ya! ¿Por qué se van? ¿Por qué nos vamos? Porque nos tenemos que ir para el centro. ¡Ah, sí! ¿Sí? ¿Y quién va a pagar la comida que ya ordenaron para 30 personas y la comida de ellas? ¿Y quién va a pagar eso? ¡Tienen que pagar! ¿Pero usted está loco? ¿Por qué? ¡No, porque ellas no pueden comer grasa! ¡Ah! ¡No pueden comer grasa! ¡No, no, no! ¡Y morcilla tampoco! ¡La montaste en casa ya, mira! ¡Pues ellas pagan la comida y pagan la grasa porque de aquí no salen! ¡Ay! ¡Para, ay, señor! ¡Y le hagan con la comida lo que quieran! ¡Ah, señor! ¡Tienen que pagar! ¡Pues no, señor! ¡Yo voy a llamar a la policía ahora mismo! ¡Ságanme, policía! ¡Ven acá! ¡Viste que ibas a caer, papi! ¡Viste que ibas a caer! ¡Espérense, espérense! ¡Que fui yo! ¡Fui yo el que yo! ¡Lo que pasa es que este desgraciado que estuve aquí! ¡Ahí le dicen cómo, cómo! ¡El puerco! ¡Verdad! ¡El puerco! ¡El puerco! ¡Le quería dar grasa a estas envejecientes! ¡Uuuuuh! ¡Y morcilla! ¡Yo le voy a decir una cosa! ¡Eso es asesinato en masa, ¿sabes, papi? ¡Oye, en masa, ¿por qué? ¡Porque vas a asesinar a todos esos ancianos que están ahí, ¿sabes? ¡Y eso no es todo! ¡Vale a tu momento! ¡Vale a tu momento! ¡Vale a tu momento! ¡Vale a tu momento! ¡Dónde están ellas! ¡Y como las veo ahí, me imagino que estaban comiendo aquí, chavaquitos! Y es verdad, estaban comiendo aquí, pero ¿quién le dijo que iban a llevar comida para allá? ¡Inteligente que soy! ¡Se come bueno aquí! ¡Féctame! ¡Dale! ¡Vamos a eso! ¡Que le ha servido el centro también! ¡Vámonos a suspiroldo! Hazte cargo del negocio, pero trata a la gente con delicadeza, ¿sabes? ¡Dese a ir al baño! ¡Ay, siempre me voy pa' el baño! ¡No, no, no! ¡Pero, ¿cómo que paga? ¡Vamos, espérate! ¡Buena te deja un peluquina! ¡Se va a caer y se va a caer y se va a caer! ¡Ah, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Dale! ¡Dale! y a la lechonera la lechonera alboricua no ha escatimado en gastos señores para traerle a ustedes con el auspicio de café de alta cien por ciento puertorriqueño los nombres de los muchachos del grupo pocho júnior y chegui como se llama este pocho pocho hay otro pocho hoy estamos de pocho en pocho bueno para nosotros es un placer y un honor que tú estés aquí con nosotros vamos a estar en la fiesta de los enchaquetados en moca este viernes este viernes este viernes señores a ver a ver es para contrataciones no no espérate que yo estoy el sábado en los enchaquetados señores el viernes está tite y los sureños y el sábado está manejo allí y para contrataciones de tite y los sureños el 519 29 76 ahí está para contrataciones ¿verdad que sí? 519 29 76 es verdad que después que ustedes terminan de tocar en la actividad ustedes recogen el club y la silla y todo eso y el arbolito el palito en el río mira no entonces un saludito también de parte de tita y de nosotros aquí a chelo allá en el bajo palmar en aguadilla ¡Vuelta el aplauso! bueno tite no nos haga esperar más me dejan que a cantar dale dale me voy a comer mucho frito a variado de gu에게 Largo y cmye para una boca en la punta de la morcilla mme para una moca en la punta de la morcilla ¡Uepa! Se me ha parado una moca en la punta de la bolsilla. Yo que estaba saboreando un pedazo de carne frita. Yo que estaba saboreando un pedazo de carne frita. Y se me ha parado una moca en la punta de la bolsilla. Y se me ha parado una moca en la punta de la bolsilla. ¡Uepa! ¡Ah, caramba! ¡El coro, el coro! Y se me ha parado una moca en la punta de la bolsilla. Y se me ha parado una moca en la punta de la bolsilla. ¡Para! 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 ¿Qué usted hace ahí? ¿Cómo que yo aquí? ¿Qué haces ahí? ¡Al lado de Tite! ¡No! ¡Y hasta a los tuyos! ¿Y ahora? ¡Nosotros contratamos a Tite aquí para que la gente venga. Usted no puede estar bailando ahí en el medio. Usted parece una vieja de esas lechoneras. ¡No! ¡No! ¿Y qué importa? Esas son las que bailan y disfrutan toda la noche. Y era que yo estaba pasando por ahí, lo vi. Y me paré y decidí bailar la punta de la bolsilla. ¡Me encanta esa canción! ¿Te gusta? Sí. ¿Cuál es el problema? Mire, parece ahí en la esquina. Observe la música, disfrute la música, pero al frente bailando no puede estar que disfrute. ¡Ay, bendito! No, al frente no, al frente no. Ya está bien, ya está bien. Vamos, Tite, dale. Dale, dale, dale. Me voy a comer cuchifrito, me parió de cuayanillas. Me voy a comer cuchifrito, me parió de cuayanillas. Y se me ha parado una moca en la punta de la bolsilla. Se me ha parado una moca en la punta de la bolsilla. ¡Para, para, 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 para! Permiso, permiso, permiso. ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Mira, muchacho! ¡Que está pique ahí! ¡Para ti que ahí! dame un brequecito salte, salte, salte para yo te voy a dejar permiso hola de lo más bien si, es que estaba pasando y como a mi me gusta la música y me gusta bailar pues para aquí bueno pues darte un momentito vamos a bailar usted y yo no, yo quiero bailar sola mire señor te dejaron ahí papá la mosca en la punta de la mosilla no vas a bailar no vas a bailar papá, te dejaron ahí plantado tú eres un bebé todavía en las marías cuando yo me criaba allá en las marías en los orgullos de las marías, si la mujer no quería bailar se sacaba a la mala si no quiere bailar, a la mala si no quiere bailar me pido a comer y en las marías me fui a comer guarianillas me fui a comer guarianillas y me paro una mosca en la punta de la morcilla me paro una mosca en la punta de la morcilla ¡Déjeme para una monja! ¡Depara la música ahora! ¡Málame Dios! Ven acá. Ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? A Tite y los sureños, que los contratamos aquí en la alegría. A mí no me importa Tite, los sureños, lo que sea. ¿Quién es esa pipeja? ¿Qué? ¿Con quién tú estabas bailando? Bueno, lo que pasa es que ella me sacó a bailar. Espérate un momento, yo no te saqué a bailar. Quien me sacó fue usted, y de mala manera. Es verdad, yo lo vi. Tú me dijiste que es la María. Espérate un momento. Me huele a lechona. ¿A qué? A lechona y a chapeadora. Porque mujeres como tú, miren esa carita, lo que vienen es a buscar señores guapos como mi novio. Guapos. Guapísimos. Guapos. Con un cuerpo escultural y con el bolsillo lleno de dinero. No porque le viste dinero, por eso es, por eso es que viniste. Chapeadora. Chapeadora. Es más, yo te hago un cuchillo. No, no. ¡No! 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 ¡No la voy a matar! ¡No! ¡No la voy a meter! ¡No la voy a meter! ¡No la voy a meter! ¡No la voy a meter estúpida! ¿Qué? ¿Qué? Esto es una chapeadora, gente. Yo no permito chapeadoras en el negocio de mi novio. ¿Ok? Esto es una chapeadora. Aquí lo que entra es... ¿En montera de qué? ¿En montera de qué? Aquí lo que se aceptan en este negocio son mujeres decentes como yo. ¿Ok? Que les quede claro. Es más, yo voy a resolver. Espérate, espérate. Mira que ahí está Tita y los sureños. Ese hombre no sale ni bebe ni nada. A mí no me importa. Yo voy a solucionar esto ahora. ¡No te preocupes! ¡No saques el machete! No te preocupes. No llames la policía. Mira que me cierran el negocio. No, la policía no. Licenciada. ¿Cómo estás? Mira, cariño, tengo una situación. Necesito asegurar las pompis de mi novio y la barriguita. ¿En cuánto me sale? ¿En serio? ¿300 dólares? Ah, no hay problema. Pues entonces yo llego en 15 minutitos. Me esperas en la oficina, ¿ok? Ah, que le saco una foto a las pompis. Ok, pues dale, perfecto. Lo hago ahora. Vírate. ¡Vírate! ¿Cómo es la cosa? Que te vires. ¿Cuánto sabe de eso? ¡No, ya está tú! ¿Cómo hay él? ¿Que me vires? Que te vires ahora y te dobles. Pero ponte un guante por lo menos o algo. Nene, es para sacarte una foto. Vírate y dóblate. ¡Ah, eso es! Vírate y dóblate, pero derechito. Sácala afuera, sí. ¡Sálte, payaso! Vírate y dóblate, ok, perfecto. Déjame coger un buen ángulo. Ahí está, perfecto. De una vez asegura. Ya aseguré las pompis de mi novio para que entiendan las chapeadoras que están en el ambiente. Él necesito 300 dólares. 300 dólares. ¿300 pesos para qué? Para la abogada. Y me está dando precio porque es amiga mía. Dame 300 dólares. Esto es mío y esto es mío. Y esto también es mío. Hay un panacito que es mío. ¡Tú, dulce, no tienes nada aquí! 300 dólares. ¿Pero tú vas a asegurarla por cuánto? Por 300 dólares, papi. Y me está haciendo precio. Yo creo que después me va a cobrar 300 más. ¿El seguro es por cuánto? No me importa. 300 dólares, papi. Después yo te decía, ¿acaso falta dinero? Tú eres un hombre millonario. Tú me lo das. Porque, mira, qué mucha chapeadora hay en el ambiente. Interesada. Detrás del bolsillo de hombres decentes. Detrás del bolsillo de hombres decentes. Que me miro en el espejo y mira. Jamás seré chapeadora como tú. Ay, por favor. Jamás. ¡Métela, métela! Jamás. Dile, papi, que yo soy una mujer decente y quiero escucharte. Una mujer decente es ella. No, no, a ella. Díselo a ella. ¡De mayo, tú, santa el mayo! ¡A vallante, santa el mayo! Te quiero ver, dile que yo soy una mujer decente. Ella es una mujer decente. Me da cuenta. ¿Que yo soy qué? Decente. Ay, tan bello, mi amor. Gracias por los 300 dólares. Ahí van los cinco pesos de mi gallo. ¿Dónde tú consigues un gallo en cinco pesos? Dime dónde. Hoy día, ¿dónde? De la gallera San Carlos. Mira, mi amor. Bueno, papi, sí, ya me voy. Dame el beso, aunque sea. Ay, si tú sabes que te voy a dar el beso para que vean lo mucho que nos amamos. Dale envidia, dale envidia, dale envidia. Dale envidia, mi amor. Ay, es que papi no puedo porque me da cargo de conciencia. No se llaman mami, lo sé. Ya estabas ahí. Pero tú sabes qué, lo estoy guardando, papi. Lo estoy guardando para nuestra luna de miel. Adiós, Chapi. Estabas ahí. Mira, mamata, yo estaba ahí. ¿Qué? Te faltaron 100 pesos. ¿Para qué? Para que te aseguraran los cuernos. ¡Cállate tú! Mira, Tite, mete música ahí que yo voy a bailar con ella. ¿Tú estás loco? Después del papelón ese que yo pasé ahora por tu culpa. Mira, yo me voy para la otra lechonera que ahí sí se baila de verdad. No, pero mira, no te pegas acá. ¡Ven acá! Está igual de buena que la otra. Mira, Tite, arranca a tocar que aquí vamos a vacilar un jato más. Ah, dale, arranca a tocar. No, yo no voy a tocar más nada. ¿Por qué? Porque yo he parado otra lechonera para donde va el sapotranca. ¿Cuándo te vas a hacer más? Véngase, que nos vamos. ¡Vamos, que tú vas a hacerme eso! ¡No, me voy, me voy! ¡Pero, Tite! ¡Mire, para que ven ya acá usted! Mira, ven acá, quédate tú, quédate tú. Mira, para dónde tu dedo así. ¡Venga, no, no! ¿Ese no era adobo? ¿Adobo qué tal? ¡Váyanse mi suerte de tu otra vez! Mira, Viroldo, me quedé sin bailar. ¡Me quedé sin bailar! No, tú no te vas a quedar sin bailar. Ajá, ¿y con quién voy a bailar? Tuti Frutti, ¿quieres bailar con tío Maneco? ¡Tan lojo! Yo me voy por donde va Tite. ¡Tite, espérame que aquí va tu mosca! Lo que pareces es un abejón. Para, para. ¡Gracias, mi suerte! ¡Viste, me quedé sin bailar! No te vas a quedar sin bailar. Vamos a caer, ¿y con quién voy a bailar? Vas a bailar conmigo. ¿Tú estás loco contigo? Sí, como tú me dijiste ahorita. ¿Qué? Como te enseñaron en las marías. A la buena o a la mala. No, no, miralo, sueltame. ¡Mirá, suelta me! ¡Mirá, suelta me! ¡Suéltame! ¡Mirá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le hace a él? ¿Qué le hace a él? Yo no sé. ¡Váyanse a mi suerte! ¡70 veces! Mira eso, mira eso. Hay protesta, hay que cintar, papá. Ahí está. Si hay propuesta... ¡protesta! Hay que cintar aquí. Si hay que... ¡protesta! ¿Y eso qué es? Hay que cintar, cuando hay protesta hay que cintar para investigación. ¿Ah, sí? ¿Sí, señor? ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¡El cintar! Claro, el cintar es otra cosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿El policía? ¡Protesta! ¡Protesta! Espérate, mamá. ¿Alguien tiene un libreto? ¡Hay un libreto! ¡Pásame un libreto, mamá! ¡Vale, viene, viene! ¡Para, Pocho, para! ¡Para! 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 ¡Corto un momentito! ¡Para! ¡Mirga hacia aquí! ¡Mirga hacia aquí! ¡Policía! ¡Policía! ¡¿Dónde dice, entra? este señor que le dice pues hay que cercar el perímetro 8 policía pues hay que cercar el perímetro no sabe lo que es perímetro no sabe lo que es perímetro claro que sí que sé que perímetro perímetro para la temperatura hay un caballo el termómetro el termómetro es por la boca y el perímetro por eso los trasladan eso no es traslado eso es suspensión de sueldo que pasó resuelve con ese viejito ya que tú quieres sí va a salir de eso para que traiga la gente así se va viene la fila la fila vende saca los ojos contra el gallo a ver qué es lo que usted quiere yo quiero algo de comer pues dígame qué quiere aquí no allá qué desea comer qué quiere yo quiero medio guineito y media batatita lechón morcilla cuajito ajo mollejita qué es lo que usted quiere medio guineito y media batatita y no me tiene ahí Están esperando. Dime, ¿cuántas libritas de lechón? Cinco libritas de lechón. Ah, cinco libritas de lechón. Sí. Por favor. ¡Sí! ¡Pero, ¡sácalo! ¡Sí! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡No, señor! Yo no tengo que hacer ninguna fina. ¡¿Por qué? Porque yo tengo carné. Ah, mira. Sí, es verdad, es. ¿Y si tiene carne? ¿Qué viene para acá si tiene carne? Caballo, carné, carné, carné. Que de las personas mayores impedidas no hacen fila, tienen prioridad animal. ¿No tiene carne? ¡Sí, señor! Déjame verlo. Déjame ver el carnet Ay, vale Ay, ahora, como lo vas ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No sabes más, tienes que hacer fina Con tu carnet tienes que hacer fina ¡Fina! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Papi, papi, papi! ¡Papi, ahora sí! Ahí te vi tirado encima ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero tú, que estás en el que te hace fina? ¿Qué le pasó a él? Pues yo no sé, está tirado ahí Parece que está en protesta otra vez ¡Oh! ¿Protesta? Sí ¡Papá fuera, todo el mundo! ¡Papá fuera, todo el mundo! ¡Eso es pronto! Ahí es que está Vamos Ahí es que está aquí Y cuando es protesta El teniente le tiró la cinta ¡Ay, qué cinta es, papi! Protesta, hay que cintar Y eso se llama Encitar Perímetro, el perímetro Hay que acercar Hay que acercar el perímetro ¡Ay lo dice! mire vente viejito que es lo que tú quieres ponerle el sombrero mire yo hacerlo con él quita el perímetro para ver si viene la gente me gasta ya las partes arreglaron si ya estamos ahí cuadrando mire que es lo que usted quiere yo lo que quiero es hacerle una pregunta atiéndelo va a salir de eso para que se llene para que venda y me compres el gallo mire dígame cuál es la pregunta aquí no allá tienda no olvídate de eso dale dale vamos a salir de eso rápido avanza quiere saber el precio del lechón el precio de la morcilla quiere saber si hay ajó entonces cuál es la pregunta la pregunta es si usted me puede decir donde queda una lesionera que sea buena esa escena y te está y la vaya ya vaya 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 y le tiró por abajo coge con calma está moriendo el corazón la gente se fue todo el mundo se fue todo el mundo por tanto de aquí a la gente es el perímetro también quieto ven para acá que manejo para acá quiero controlarte ven para acá yo soy tu familia yo te quiero mucho yo no quiero que tú sufras en esta navidad claro que no tienes que pasar a ver tienes que durar mucho tiempo seguro que sí sí porque imagínate no voy a quedar solito la cola con calma porque otra vez solo hay que durarme por lo menos cuatro años no te cuadramos parte de negocios pues háblate porque el contrato es por dos dime qué es lo que pasa vamos a hacer algo vamos para que tú te saques ese veneno de adentro vamos a suponer que yo soy un cliente y tú eres un comerciante y así te quitas esa javia de adentro para que vayas practicando cómo bregar con los con los con los clientes como si estuviéramos jugando claro no suponen pues vámoselo vente allá yo soy cliente buenas tardes señor cliente buenas tardes señor comerciante cómo está usted muy bien qué le puedo servir usted me puede comprar un gallo es dos con que no hay Gracias por ver el video.